Bueno, hoy día que estamos, 3, 2, 2 de abril de mil, no, de 2016, hoy día es el día del autista. Betito, el día del autismo. Pero es el día internacional o nacional? Internacional. Ah, internacional. Beto va, Beto va a actuar. No, Beto va a salir en pasacalle, ellos van con ropa en calle, sus compañeros y sus compañeros van con uniforme. Van a salir en pasacalle, pero sin disfraz. Sin disfraz. No digo, pero, ¿qué van a hacer? ¿Van a desfilar? Van a desfilar, con pacartas. Ah, con pacartas. ¿Por dónde? ¿Dentro nomás? Dentro de la helma. Dentro de la helma, muy bien. A ver, vamos a ver si vamos a ver si hay algo. Pero antes, a ver, las latas. ¿Quién he visto? La latas, la latas. Todavía, todavía, todavía. Vamos a contarle a la mamá la plata de ese cuadro. ¿Ya? ¿Dónde estamos con la beta? ¿Tú, Cater? ¿Qué dice ahí? Contigo. Yo estoy contigo. Todas las mamis van a firmar, al igual que ya hemos pegado los profesores, en el cuadro. Y vamos a poner, yo estoy contigo y ponen su firma. ¿Ya? Porque yo estoy contigo, estoy con Omar, estoy con Mario, estoy con Humberto. Estamos con nuestros amigos, con unos cinco. A ver, aquí comienza. A ver, señora, ¿sabes si ya que estaba medio observadora? Aquí está, aquí, mamá. Coloca, yo estoy contigo y no me voy a ir, mamá. Hola, ¿sabes, Manny? Que me ayude para subir, ¿no? Muy, muy, muy bien. A ver, ¿se ayuda, Manny? Ahí, ahí. Ahí, mamá, ayuda a Manny. Hola, mamá. Hola. Hola. Yo estoy contigo y tu firma. Muy bien. Y tu firma. Muy bien. Muy bien. Y el que se puede llevar a la persona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, y a la hora que se te va a volver aquí. Muy bien. ¡Manny, linda! Hola. 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 Hola, ¿qué? Gracias. Miriam. Hola, Miriam. Hola, Miriam. Que haya sentado también. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Por favor, Miriam. De paso, de paso. No, que no vamos a ir a hacer un pasacay. Hoy es el día de la cita. A ver... Ahora, es mi hija, mamá. Vayan con sus hijos, la mamá que ya ha firmado. Hola Beto Entonces vamos a empezar, no es una manifestación, es una marcha por el día del autismo Muy bien, a ver profesor Andrés, vamos a hacer A ver, antes de comenzar para ponernos las pilas una barrita ¡Viva el autismo! ¡Querida! Más fuerte, buen mamá, con alegría ¡Querido el autismo! ¡Querida! ¡Querido Mario! ¡Querida! ¡Un abrazo! ¡Querida! ¡Querida Amor! ¡Querida! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Vamos a seguir, vamos a... ¡Avanzamos! 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 ¡Por fin! Señoritas, ahí está Melina, Liliana, Marquitos, Marquitos, delante. Estamos celebrando el Día del Autismo. Vamos al Centro Girazoles celebrando. Ahí tenemos información sobre el autismo. Muchas gracias. Señoras y señores. Bienvenido, señoritas. Autismo, 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 Autismo. Autismo, 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 Aut ¡Que viva Mario! ¡Que viva Max! ¡Que viva Humberto! ¡Que viva Max! Lo primero de risa... ¡Agr mauvais autismo! ¡Cuidado! ¡Que viva los mismos! ¡Agr mauvaisha wise! ¡Viva Humberto! ¡Que viva Lire! ¡ bun! ¡Cirastores! ¡Cirastores! ¡A la BIN! ¡A la BIN! ¡A la BIN! ¡Pum, pa! ¡Cirastores! ¡Cirastores! ¡Ra, ra, ra! ¡Aquí está! ¡Ay, muy bien! ¡Me está filmando! ¡Ay, Miguel Ángel! ¡Sí, entiendo nuestro recuerdo por el autismo! ¡Autismo! 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 ¡Estamos celebrando a quien digan en la conciliación del autismo! ¡Profe! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué calor, señor! ¡Sí! Mucho calor! ¡Qué calor que hace! ¡Sí! ¡Qué calor que hace! ¡Sí! ¡Aquí hace un baño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi casa no está! ¡Mi casa no está! ¡Claro! ¡Sí! 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 ¡Mi casa no está! ¡Mi casa no está! ¡Mi brat 시mek! ¡Mi brat με! ¡Mi brat! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ahí está Gustavo! ¡Ahí está Gustavo! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! La profesora Melina y Liliana están haciendo... Habéis sobriste, así que no... ¿Qué hago? Le he pedido que se ha firmado. Pero seguimos haciendo la barra. ¡Viva, viva la energía! ¡Viva, viva el amor! 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 ¡A la turf. ¡P holda su amor! ¡ wishap. ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva la tiña. ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva el amor! Sonrisas congeladas. Melina, sonrisas congeladas. Melina, mira la cámara. Listo, y ahora si nos dirigimos a Cirasoles. El equipo, el equipo, el equipo, la verdad. A ver si... El Mar, el Mar, el Mar, el Mar y el Mar. Vamos a trabajar... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!